hermanos un saludo son las tres de la tarde recordamos la agonía y muerte de nuestro señor jesucristo la hora de la redención la hora de la divina misericordia la hora gloriosa y terrible terrible porque nos encontramos en el sufrimiento más grande de jesús de toda la sagrada pasión estamos ante la agonía agonía la agonía que se maní ha sido solamente una introducción así lo explica papas a juan pablo segundo de feliz memoria la agonía agonía la agonía verdadera está aquí a las tres de la tarde el sufrimiento más grande de jesús padre hijo y espíritu santo adoramos esa divina misericordia de las tres de la tarde la agonía y muerte de nuestro señor jesucristo adoramos tan inmensa misericordia la reconocemos la agradecemos gracias padre por darnos a tu hijo a pesar de tu dolor gracias por entregar al hijo para rescatar al esclavo o mejor dicho los esclavos tus hijos tus hijos de adopción los pecadores gracias jesús por tu sí por tu sí incondicional por tu sí generoso gracias por tu sí enquebrantable gracias por tu fiat jesús que a pesar de tan que a pesar de tan dolor indescriptible a pesar del dolor tan grande de la prueba inimaginable de las tres de la tarde Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de eso Jesús, tus últimas palabras Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Esas palabras misteriosas que nos revelan Tu confianza absoluta en el Padre El Jesús triunfador El Jesús que supera la prueba El Jesús que aunque no experimenta la presencia del Padre Le dice aquí estoy Hágase en mí según tu palabra En medio de la oscuridad Y de esa oscuridad densa Que no podemos ni siquiera imaginar Gracias Jesús porque Ese sí ha sido para sanar el corazón del Padre Sanado por los pecados de los seres humanos de todos los tiempos En lo que toca a ti Ese sí En medio de ese dolor Jesús Ha sido por la pasión de todos los seres humanos De todas las épocas históricas En lo que toca a ti En lo que toca a Dios Y aunque es verdad que tenemos que poner nuestra parte Para completar lo que falta de la pasión de Cristo Pedimos perdón Padre Perdón Jesús Perdón Espíritu Divino Porque Nuestros pecados fueron la causa formal De esta agonía De esta muerte De este dolor Indescriptible Perdón Señor Perdón Señor Perdón Señor Perdón Perdón Señor Perdón Por nosotros los vivos Por los difuntos Perdón por los seres humanos de todos los tiempos Pecadores Unos más Otros menos Queremos pedir Por este momento glorioso y terrible Glorioso porque Para los seres humanos Nos encontramos En la hora de las gracias más abundantes Las gracias abundantísimas La hora de la misericordia La hora de la redención Nos refugiamos en ese corazón Compasivísimo de Jesús Herido por nuestros pecados Ese corazón agonizante Nos consagramos nosotros Los nuestros El mundo entero Nuestros difuntos Y todos los difuntos Suplicamos esa misericordia inmensa Infinita Grandiosa Esa misericordia divina Que no tiene límites Gracias por ver el video Gracias por ver el video